¡Vamos al Mercado de Navidad de Andorra! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Está cerrado! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tengo la solución! ¡Viva, viva, viva! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacéis aquí? Estamos en la piscina de correos de Nicónoel. ¡Mmm! ¡Qué nervios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres que te llamas? ¿Sí? ¿Ají? Pero, diga, ¿t'has portado bien este año? Sí. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? ¿Las papas? ¿Has asustado las papas? ¿Sí? ¿En qué has ayudado? ¿Cómo te llamas? ¿No vas a dar su punto? ¿Qué has hecho? Yo me encargo que ya te llamas a su papá. ¿Sí? Gracias. ¡Adiós! Un poquito más, ¿por qué? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Carbón de arroz? Jordan, carbón Para ti, pero está bueno ¿Lo has entendido? ¡Carbón! ¡Sí! ¡Esto está lleno! ¡Obsilio! ¡Me estrujan! ¿Vamos a patinar o qué? Pues no sé, yo he mirado la cola que hay ¡Qué bonito! Es chulo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Jordan! ¿Qué estás haciendo? ¿Tu Ada? ¿Te gusta? ¿De qué es? ¿Con? ¡Oye, gordo! ¡No le quitas a la Ada! ¡Hola! Vamos a... ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo queréis? ¡Jordan! Si queramos, podrían trazar. ¿Qué, Jordan? Está duriendo hasta mí. A ver, los frutos secos son muy caros. Es lo que tiene. Cacomuetes, que es uno de los más dorados, se supone. Oh, va. Pero lo vamos a disfrutar. Venga, va. ¡Venga, va, a comerlo! ¡Venga, que nos perdemos los juegos, mamá! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, va! ¿Crees que si nos tiramos nos van a coger? Como hay tanta gente, ¿no? ¡Venga, va! ¡No podemos nadar! ¡Lánzate! ¡Una, dos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¿Ada, te gusta esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tenéis frío? ¡Un poquito! ¡Un poco! ¡Hace fresco, eh! ¡Mmm! ¡Pero vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Muy bonito! ¡Corre! ¡No me vas a correr! ¡No me vas a correr! ¡Ada! ¡No te cojo! ¡No te cojo! ¡No te cojo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No te cojo! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Muy común y que le tienes que dar con un palo, flojito, no le tampoco le tienes que matar. Y él, tú durante todas las vacaciones, navidad, etcétera, le has de comer. Y él te carga chuches, chocolates, etcétera. Decidnos en los comentarios si en vuestro país lo hacen, que tenemos curiosidad. ¡Vamos! ¡Ah, mira, está nevando! ¡Aquí! ¿Alo? Aunque no podremos esquiar con esta nieve. No, yo creo que no. Hace falta un poco más. ¿Tú qué crees? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.